Aquí vemos a una señora, ¿verdad? Aquí vendiendo sus hierbitas. Vemos aquí, anda en la calle ofreciendo hierbitas. No sé qué es lo que más vende. Son rábanos, creo yo. ¿Ven a que se vayan aquí con nosotros? ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? Dile que se venga, saca la mano. Ahí, nos parquemos allá. ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues aquí... Nos encontramos acá en el centro de Zacarpa. Bueno, pues ahora ya nos encontramos acá. Hace rato veníamos en las calles, ¿verdad? Y ahora ya nos encontramos acá. Bueno, así es, mis amigos. Ya que veníamos en carro y, bueno, venimos viendo a esta señora muy preocupada. está Xolheb, Mohonko San Andrés aquí platicando con la señora ella nos comenta que está vendiendo lo que es rábado y lo que son colinado, le dicen colinado es una hierba ella es la que está vendiendo y también me comenta que vive lejos en Xolheb es parte de Sacualpa pero es Mohon ya de San Andrés 3 horas y medio para Chihuacán 4 horas y medio casi 2 horas 2 horas, vive lejísima pero pues aquí yo le voy a comprar Nikpá, aquí hay un Chuchiricoygu si pues ¿Nikpá? 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 bueno pues acá vemos a esta señora ya vemos que como decía ella que ella va a vender quiere terminar todo porque ya se va a ir a la casa y vive muy lejos, entonces es por eso que lo vimos y ya que solo esto trae, me lo llevo porque a mí sí me gustan las hierbas y bueno aquí le voy a explicar a ella es una de las que hablamos de este país y que se puede ver en Canadá, entonces es que la gente nos va a ir a la casa de este país no es un negocio, sino que el país nos va a ir a la casa y que nos va a ir a la casa entonces ya que la gente nos va a ir a la casa, y que nos va a ir a la casa como le decía le voy a dejar esto ya que es un suscriptor anónimo que es de quebec canada es el mandado algo y pues aquí voy a hacer entrega la casca y viis tomás a ver que no basta porque me chiquito de que tomás a chichau que la chile que es rilo para ellos es un centavo que os van a agradecer y se hacen ríggez que es una junta que explotar más yaps nacen huichín su chlash mismo que chichanim y en sí como siap es como 15 años y como nervias. Jesús. La que nosotras esmar y la que nosotras nosotras. Queremos agradecer a todos los que nosotras nosotras. Los niños han sabido, las fuertes, las niñas que se nosotras nosotras. Mijanos, ¿queline? Casi se le ha de la ulamar. En el camino de la vida, escuchamos las palabras de Dona Tomasa Risse. pues ella agradece de todo corazón, verdad, de este apoyo, así como dice, de que nosotros somos viudas, dice ella, y que no tenemos cómo ganarnos la vida más que vender lo que son hierbitas, y así nos pasamos vendiendo para tener el sustento, dice ella, ya que también comentó, verdad, que tienes una hermana que es mayor que ella, pues también se encuentra acá en el pueblo vendiendo, y pues esto es lo que ella nos dijo, verdad, y pues ella agradece de todo corazón, muchísimas gracias, como grupo Juntos Podemos también, nos sentimos muy felices y agradecidos por este gran apoyo hacia estas personas. Bueno, pues así es, verdad, como decía la compañera, agradecerle bastante a ese suscriptor anónimo, por este apoyo que él brinda, verdad. Y bueno, también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, como Juntos Podemos GT. Bueno, pues sí. Si les gustó este video, déjanos sus likes, comparten estos videos. Bueno, pues nos estaremos viendo en los siguientes videos. Gracias.